hola snappers bienvenidos a leyenda z el día de hoy traemos un nuevo vídeo el día de hoy les traigo un vídeo de las tres cartas las cartas costó uno que usan más personas que por lo menos me han tocado a mí que me a mí me ha tocado ver la primera carta costó uno que más me ha tocado ver ha sido quick silver se entiende porque quick silver como dice que stars in your opinion eso que significa en el momento en que tú inicias la partida pues silver llega a tu mano por lo tanto obviamente conviene porque porque vas a tener sí o sí una carta de costo 1 para poder jugar desde un inicio entonces te vas a quitar un poquito toda la cuestión de la región y de la cuestión más random etcétera de si te salen cartas costó uno para poder jugar desde el principio porque luego sucede que no tienes cartas costó uno para jugar de inicio pues tienes que pasar un turno a veces dos turnos sin poder jugar una sola carta entonces me parece bastante lógico que la gente en general use quick silver para sí o sí tener una carta que poder jugar aparte que tiene la ventaja de que tiene un poder 2 lo cual no está mal no es todo mejor pero bueno no es uno no es cero la siguiente carta costó uno que más me he topado yo es John do John do tiene una habilidad de que en el momento en que se descubre la carta o sea on reveal en el momento en que se revela la carta dice remove the top card of your opponent's deck ahora esto que significa que la carta que tú tenías hasta arriba o sea la siguiente carta que te iba a salir este güey se va a deshacer de ella ahora dice remove o sea se remueve a pesar de que en la animación se vea como llama a su a su flecha y destruye la carta no cuenta como destrucción por lo tanto si tienes cartas que dicen por ejemplo se virtud que cuando se destruye regresa a tu mano pero con costo cero o por ejemplo Wolverine que cuando se destruye o se descarta entra a campo esto no cuenta porque esto es remover visualmente la animación si es una destrucción de carta pero como tal no cuenta ni como destrucción ni como descarte solamente cuenta como remover esa carta lo cual está bastante bien porque entonces le estás quitando la siguiente carta que podría ser la carta más importante que tú tenías y que necesitaba si o si para ese deck entonces está bastante bien hace poco me tocó una pelea en la cual estaba el stage en la local la localización está que dice si tú juegas una carta y se va a copiar la cantidad de veces necesarias para para llenar el espacio y bueno esta persona lo que hizo fue jugar ya un dúo y jugar otra carta que no sabe cuál era entonces ya un dúo agarró se dio vuelta me destruyó una carta y este de ahí pues bueno se copió tres veces más me destruyó tres cartas más y luego sacó a killmonger y de esa manera destruyó sus cuatro cartas de ya un dúo y tuvo otra vez libre el espacio para poder poner otra carta que pues mejor era todavía más porque había quitado cuatro cartas y tenía el espacio libre para poner una súper carta ahí y darme en la madre más fuerte no y la tercer carta costó uno que en general he visto ha sido agent 13 agente 13 ella también tiene una habilidad un reveal o se hace en el mando me se revela y te agrega una carta random de todo de todas las cartas habilitadas en el juego de todas las cartas que tú puedes jugar en el juego te agrega una carta random a tu mano puede ser la mejor carta del mundo puede ser una carta que incluso tú tienes en tu mismo deck por lo tanto podrías tener dos cartas de lo mismo puede ser una carta que nunca habías visto pues una carta que nunca que todavía no te sale puede ser o sea puede ser cualquier carta jugable en el juego tiene una gran ventaja también tiene costo bajo tiene dos de poder y pues el hecho que tenga una carta que te puede hacer ganar la partida ayuda mucho yo también la uso no va a decir que no yo también la uso estas son las tres cartas de energía uno que más he visto ahora también de pronto jokai o de pronto son spot de pronto nightcrawler rocket raccoon ice man las he visto bastante pero estas tres en particular porque son cartas que te ayudan muchísimo tanto para joder a tu enemigo como para tú tener un poquito más de opciones como para sí o sí poder jugar desde un inicio y estas son las que más he visto que otras personas juegan ahora obviamente siendo cartas costó uno normalmente no tienes nada más una normalmente tienes dos o tres cartas costó uno por cualquier cosa para protegerte para ayudarte para con las otras cartas etcétera etcétera antes de irnos les voy a dejar una pequeña pelea para que se entretengan un rato muy bien vamos a repetir el equipo de no es que yo que me gusta bastante está bastante cool un papá vamos a ver todas las cartas cuestan menos lo cual bien pero lástima que una carta cuesta menos ganó las cartas ok repito las cartas costó seis cuestan uno menos cuando ok no puedo usar nada chingón gracias una carta se mueve aquí más dos de poder bueno tengo nada que se mueva eso chingón gracias y sigo así sí cartas sin habilidades más tres de poder vamos a meter este aquí qué vamos a ver vamos a meter vamos a meter vamos a meter oh dios mío no sé qué hacer vamos a meter a júbilo a ver si me trae una buena carta para acá ok no estuvo mal entra ese ahí ok viene ahí ahora metemos vamos a meter a doctor doom acá que ganas que ganas que ganas de meter a bus pero pero no es no es ahorita la mejor opción necesitamos meter sí o sí a pecho de aquí metemos a shocker acá y a esta niña acá y aquí van a subir 10 12 14 y aquí sube un chingo voy a snapear y vamos a ver que no me meta como 700 cartas ahorita ok 27 34 júbilo qué puta suerte de este mamón anda sí ganado bien es un win para mí ganado bueno muchachos si les gustó el video denle like suscríbanse al canal comentenme si ustedes han visto más otro tipo de cartas de costo 1 cuál es la carta costo 1 que más han visto que juega la gente déjalo acá abajo en los comentarios compartan por favor díganle a todos sus amigos que juegan Marvel Snap que sigan el canal pregan la campanita para que sepan que Frank subió un nuevo video y nos vemos en la próxima SNAP